Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve, no tengo la elocuencia de mis compañeros, pero miren, no conozco a nadie que vaya a pagar sus impuestos con una sonrisa en los labios. Sin embargo, habemos contribuyentes que hemos sido responsables. Yo, desde que era una pasante de derecho, le tuve respeto a Lolita. Acuérdense, aquel eslogan muy, muy viejo, los que son muy jóvenes no lo conocerán. Si cumple, si te encuentras con Lolita, falla si te encuentras con Dolores, decía el eslogan en aquel tiempo. Aquí se ha hablado de muchos temas. Estamos de acuerdo en que el combate a la corrupción es prioridad para los representantes populares de Morena, porque sabemos que es lo que más daño le ha hecho a este país. Sabemos de la necesidad de recaudar lo que corresponda, que existen bandas delincuenciales de cuello blanco, también lo sabemos. Sin embargo, en esta ocasión, después de agradecerles a los expositores, yo me quiero dirigir a mis compañeros legisladores. Este es un tema que tiene muchísimas aristas. Aquí se habló de aspectos penales, de delincuencia organizada, de temas de teoría en la materia de derecho, de derechos humanos o lo que antes llamábamos garantías individuales básicas. Se dice que esta legislatura va a pasar a la historia. Ayer platicaba con otros asesores y nos decía, sí, van a pasar a la historia, pero hay que ver cómo. Yo no quisiera que pasáramos a la historia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuviera corrigiendo la plana, porque esto se va a ir a los tribunales. No veo por qué tengamos una prisa por sacar el dictamen. Aquí se ha hablado de que debemos estudiarlo con detenimiento. Hay temas, por ejemplo, el de los asesores fiscales, que aquí apenas se tocaron sumeramente. Y es un tema grave, importante. Hay multas de 50 mil hasta 20 millones de pesos por quitarme estas pajas. Entonces, compañeros legisladores, yo sí me quiero dirigir a ustedes, a los asesores que me hicieron el favor de atendernos el día de ayer. Les pedí que nos hicieran un resumen de los señalamientos que seguramente aquí habrá disposición de otros ponentes para hacérnoslo llegar, porque como legisladores, no obstante que apoyo las palabras de mis compañeros de Morena, creo que debemos de ser muy, muy responsables y legislar para todos. Sé que tenemos que ir por los delincuentes, por los grandes, por los corruptores y los corruptos, pero yo no voy a ser diputada toda mi vida. Soy profesionista, soy mujer de negocios y dentro de dos años voy a estar allá afuera, expuesta a cualquier error que nosotros podamos cometer, pudiendo evitarlo. Yo no tengo prisa por legislar y los invito, compañeros diputados, a que estudiemos al detalle estos temas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.